Muchachos cuando quieran sonamos y dice así, banda de éxtasis Y esta va Para todos aquellos que tienen dos amores No te puedo comprender, corazón loco No te puedo comprender, ni ella tampoco Yo no me puedo explicar cómo yo las puedo amar Tranquilamente Ahora debes comprender cómo puedo yo querer dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco la explicación Porque es imposible seguir con la fuga Aquí va mi explicación Ahora me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor prohibido Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La frente del amor sagrado Complemento de mi vida A quien yo renunciaré Ahora debes comprender Cómo puedo yo querer dos mujeres a la vez Y no estar loco Quisiera estar Con mi pana de mi carraco Bebiendo bastante Porque a la voz Las quiero a morir Para mi hermano Para mi hermano Rafael González Y Víctor Alfonso papá ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! No tiene negocia. Y en chiquisique, pifana, elvis, patequilla. Y el inolvidable, Henry Vargas, el peluche. Yo no me puedo explicar cómo yo las puedo dar tranquilamente. Ahora debe comprender cómo puedo yo querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Se acabó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.